Hoy comienzan las labores de búsqueda y recuperación de los 10 cuerpos de los mineros atrapados en el Pinabete, que quedaron así el 3 de agosto de 2022, allá en Coahuila. Este caso que le reportamos en su momento, que conmovió por supuesto al país. Hoy siguen las labores para rescatarlos. Los trabajos de excavación alcanzaron las galerías de la mina a 62 metros de profundidad. Para lograrlo invirtieron más de 11 mil horas de tareas ininterrumpidas. Rescatar los cuerpos es la misión. Y entregárselos a sus familiares.